Sigue así. Asumir riesgo siempre vale la pena. Proguiso y allá voy a nadie. Tengo miedo. Ladybug, el niño rana sigue por ahí. ¿Todavía? ¡Rápido, conmigo! Vesperia, inmoviliza al villano. ¡Picadura! ¿No funciona? ¡Influencia! ¡Imposible! ¡Multitud! ¡Strakebox! ¡Strakebox! Copié nuestros poderes. ¡Deteneos! ¡No los golpeéis! ¡Eso los hará más poderosos! ¡A la torre! ¡Ahora! ¡Dragón del viento! ¡Rena! 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 ¡Caparazón! ¿Rena? ¡Sigue activa! ¡Rena! Lo siento. No podía ocultárselo. Ya hablaremos de ello. Oye, estás poniéndonos a todos en peligro. Progui, soy allá, voy a nadie, tengo miedo. Llueva nieve o haga sol, no tengo miedo, sois lo peor. Eh, Pequé, yo me ocupo. Ladybug, todos tenemos la huella de una rana en el cuello. ¿Qué? Tú, Cat Noir, los otros, la gente, yo, todos tenemos esa marca. Si Progui se acercan, no estés alerta, me llamo Riesgo y estáis... Ciegos, ciegos. Tenemos a un Sentimonstruo y a un niño akumatizado. Por eso nos descuidamos, él nos hace asumir riesgos. Ahora que Ladybug sabe que han sido marcados, dudará de todo, incluso de ella misma. Cat Noir, transfórmate de nuevo. ¿Qué? Hasta que no lo haya desakumatizado, no usarás tu poder, es arriesgado. Caparazón, Tigresa, Polimaus, conmigo. No tendremos la mente clara hasta que derrotemos a Riesgo. Los demás, haced lo que podáis. Progui, soy allá, voy a nadie, tengo miedo. Puedo ayudar. Nada, no está el akuma. Te engañé. Nunca encontrarás el akuma porque está escondido. ¿Ah? Vamos allá. Sigue buscando. Grataclip. ¡Gat Noir, no! ¡Se lo dije!